Orlando Azteca En este reino no hay reyes Solo hay un chingo de bueyes De cerro a cerro, viva y valle a valle Tus prioridades a mi me valen madre Tráete pa'ca En esta vida no se puede perder A mi mujer lo que le gusta es coger ropa Joyas, zapatos de marca Que es que tenga para esas jaladas Enfrijoladas, tacos de sal Agua persinada, por mí no me vaya a matar La torta que echaste al bote de basura Sácala, te la vas a tragar Enséñame, que te escondes atrás Parece que ahí se encuentra mi despensa Estoy hasta aquí con pañales de tela Chasis también pa' la luz y la renta Tengo una mujer y chamacos que espera No te pares, no te bajes, no te dejes Saca dientes, no te pares, no te bajes No me quieren, pues me vale Bueno chamaco, por donde empezamos Te cobro la vida a clientes forzados Bien esforzado la vida Arriesgado por darte todo lo que a mi me quitaron Mis sopas se largaron Los dos, te vale Tanto llorar de mamá Que no pude quedarme Yo no aprendí a valorar ni lucharle Así con horario y ser infeliz No, yo solo quiero estar contigo Llevarte a pasear en la moto conmigo Sé que algún día tendré que cambiar Pero este dolor no lo vas a cargar No te pares, no te bajes No te dejes Saca dientes No te pares No te bajes No me quieren, pues me vale Ya estoy aquí, tomo mucho tiempo Falta poco pa' acabar con el miedo Tanto trabajo, estoy harto de esto No lo soporto, tanto que arriesgo Minutos para completar Un nuevo business pa' seguir grafitear Lento pero no soy baboso Chingo de vendirme así, ya soy famoso Coche en Masterpiece, mi chingón en el barrio Puentes, paredes, yo ya traigo callo Una jugada más pa' comprar La máquina esta no puedo esperar Ya veo la familia feliz Y solo al pensarlo me hace sonreír Volteo y un auto se va a estacionar Camino calmado pa' disimular No te pares No te bajes No te dejes Saca dientes No te pares No te bajes No me quieren Pues me vale Orlando Azteca Orlando Azteca No te bares No te bajes Gracias.